pues salió lo que ya conocemos de materialidad, de fecha cierta, o sea, muchas cosas con tal de que nosotros tengamos pues una carga tributaria más pesada. Entonces, bueno, cada vez estamos más ahorcados todos los contribuyentes. Bien, ¿cuánto impuesto debo pagar? Esto va a depender del tipo de ingreso que una persona tenga y ello al tipo de régimen al que va a pertenecer de acuerdo a sus características. ¿Cómo sé cuánto y en dónde debo de ubicarme de acuerdo a lo que yo realice? Bien, hay varios tipos de régimen en los que nosotros podemos ubicarnos de acuerdo a lo que hagamos. Tenemos a las personas físicas, que somos todas las personas, ya seamos empleados, profesionistas o que realicemos alguna actividad económica. Dentro de las personas físicas está el régimen de asalariados e ingresos asimilados a salarios, en el que se encuentran todas las personas que reciben un sueldo o salario y que dependen directamente de un empleador, ¿vale? Como en la mayoría. También está el régimen de honorarios, que es servicios profesionales y, bueno, aquí se ubican todas aquellas personas que prestan servicios profesionales por cuenta propia y de manera independiente. Por ejemplo, los doctores, los abogados, los contadores, los dentistas, todos ellos no podemos encontrar en el régimen de honorarios, ¿sale? Está el régimen de actividades empresariales. Este régimen es para todas las personas, para todas las demás actividades comerciales, industriales, de autotransporte, de pesca, ganaderas, agrícolas, que se realizan por cuenta propia sin depender de un empleador. Aquí podemos ubicar a una persona que es dueña de un restaurante o es dueña de algún otro local comercial que, de acuerdo a sus ingresos, se ubicó en este régimen, que más adelante vamos a ver por qué. Y bien, aquí vamos a ubicar a esas personas en el régimen de actividades empresariales. Tenemos al régimen de incorporación fiscal. Aquí estarán todos los que vendan bienes o proyectos en servicios cuyos ingresos sean menores a dos millones de pesos, siempre y cuando las actividades que realizan no requieren título profesional, así como aquellos que tengan ingresos por intereses. Bien, como vemos, esos dos últimos regímenes, el de actividad empresarial y el de incorporación fiscal son muy similares. Sin embargo, existen diferencias importantes que debemos considerar para poder decidir a cuál de ellos nos es más conveniente pertenecer. Y todo va a depender de nuestra actividad, de nuestro tipo de ingreso y de lo que nosotros tengamos planeado a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Por eso es importante que nos asesoremos bien al momento de armar o de comenzar nuestro, pues nuestro negocio. ¿Sale? Está el régimen de arrendamiento también. Este, como su mismo nombre lo dice, están todas las personas que rentan bienes inmuebles. Aquí, por ejemplo, serían las personas que rentan ya sea un departamento, una casa, un local comercial, un edificio, y bueno, aquí se ubicarían ellas, las personas que reciben de arrendamiento. Están los intereses. En este régimen deben estar todas las personas que reciban pagos de las instituciones bancarias, de seguros y fianzas, derivados o de cuentas de inversiones bancarias por este concepto. ¿Sale? Está también el supuesto de la obtención de premios, que es aquel en el cual las personas físicas obtienen como ingreso un premio, como ingreso un premio resulta ganadores en un concurso autorizado legalmente, como pueden ser un clifas, sorteos, juegos con apuestas y celebración de las noterías. Por eso quiere decir que si tú ganaste la notería o obtuviste alguno de estos premios en alguna rifa, estás en este régimen, o deberás calcular tu impuesto en este régimen. Tenemos el de dividendos también. Aquí estamos todas las personas que formamos parte de una sociedad, como socios o accionistas, y que por ende percibimos ingresos provenientes de las utilidades que genera nuestra sociedad, a los que llamamos dividendos, ganancias o utilidades. Las actividades agrícolas, ganaderas, cíclicas y pesqueras, que es el sector primario. Bueno, aquí se ubicarán todas las personas que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, cíclicas o pesqueras. También tenemos el último régimen que se acaba de agregar, que es las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, que este pues es prácticamente nuevo, ya que comenzó a partir del 1 de junio del 2020, y que es una verdadera locura para los computadores, porque hay muchas cosas ahí que estuvimos estudiando y que no quedaban claras y que la autoridad no aclaraba y demás. Y bueno, aquí vamos a estar todas las personas físicas que obtengamos ingresos mediante plataformas digitales. ¿Sale? Están obligados a inscribirse, si vendemos bienes nuevos, o prestamos servicios a través de estas plataformas, como por ejemplo MercadoLibre, Amazon, eBay, Uber, Diddy, Uber Eats, Netflix, descargas de juego, música, Airbnb, enseñanza a distancia y entre otros. No sé si alguien de aquí conozca alguna otra plataforma, pero bueno, aquí les puso por mencionar algunas de este nuevo régimen de plataformas digitales. Y tenemos también los demás ingresos. Y bueno, en este estarán todas aquellas personas que obtengan ingresos distintos a los que se mencionaron anteriormente. Si tú obtienes un ingreso y no ves que te, o no encuentras dónde ubicarte, te irás a este capítulo que es de los demás ingresos. Aquí, por ejemplo, podría ser como una deuda perdonada, ganancias cambiarias, derechos de autor percibidos por otros, o los provenientes de operaciones financieras derivadas entre otros. Bien, también tenemos a las personas morales. ¿Qué son las personas morales? El régimen fiscal de persona moral es aquel que tiene una existencia jurídica, es decir, que está constituida y representada por un grupo de personas o organizaciones que tienen un fin común. Y esto puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Dentro de las morales con fines lucrativos, podemos encontrar las sociedades financieras, mercantiles, como las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, etcétera. Cualquier tipo de sociedad que tenga un fin de lucro, pues se va a ubicar acá. Y también tenemos las que son sin fines de lucro, que bien como su nombre lo dice, no buscan un beneficio económico. Más bien buscan un bien social, de servicio, de asistencia, de rehabilitación, de preservación, y entre otros, a través de aportaciones voluntarias que le hacen terceros. Ahora, ¿cuánto impuesto debo pagar? Bien, cada uno de estos regímenes tiene su manera específica de determinar sus impuestos, ya que cada una de ellos tiene beneficios, estímulos, tasas y obligaciones distintas. Esto quiere decir que si yo soy un honorario, por ejemplo, que soy contadora, no voy a pagar o mi manera de determinar mis impuestos no va a ser igual a la de un régimen de incorporación. Cada uno tiene distintos, como les comentaba, cálculos. De igual manera no voy a pagar lo mismo que una persona que renta una casa, o una persona que renta una casa no va a pagar lo mismo que una persona que renta un local comercial. Entonces, es importante que nos asesoremos bien para saber cuál es el régimen fiscal que más me conviene, de acuerdo a lo que voy a realizar. Bien, y bueno, en conclusión, podemos decir que la cantidad de impuestos a pagar va a depender del tipo de régimen al que pertenezcamos. Y este va a estar directamente relacionado con la utilidad que obtengamos en la actividad que cada uno desempeña. Bien, ahora no sé si aquí hay alguna duda. Voy a compartirles pantalla. Voy a calcular. Tenemos nosotros en el despacho una hoja de cálculo que les voy a mostrar ahorita. El paso a paso, más que nada, de cómo nosotros calculamos los impuestos. Ya una vez que nosotros hicimos la contabilidad, la procesamos en el programa y todo, sacamos reportes para que con ellos nos auxiliemos al momento de calcular los impuestos. Esto que es la balanza de comprobación y el compact down auxiliar que les comentaba que se llama anexo de IVA causable y acreditable, donde ahí nos enfrenta también el IVA que trasladamos y que nosotros nos acreditamos de acuerdo a nuestras compras. Esto lo pasamos a la hoja de cálculo antes de pasarla a la plataforma del SAT para que tengamos más certeza de lo que estamos nosotros calculando. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ahorita me dicen sí. Sí se ve bien. Ok. Parece que ahí ya están viendo, ¿verdad? No sé si me pueden decir que dice B. Lo que hago es mi computadora. Sí, está bien. Gracias. Bueno. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Voy a abrir la balanza de comprobación de una persona moral. Aquí tengo un ejemplo de una balanza de una persona moral. Este es el que me saca el sistema de compact. Lo que nosotros hacemos es imprimir la balanza. Previamente, a imprimir la balanza, obviamente, contablemente sabemos que hacemos la cancelación de IVA en una póliza de diario, donde enfrentamos el trasladado contra el acreditable para saber si nos resulta un IVA a favor o un IVA por pagar. Entonces, ese es el primer filtro de la determinación de impuestos que hacemos nosotros de manera manual. Tenemos el acreditable, el trasladado, lo enfrentamos y vemos si tenemos a favor o pagar. Y también hacemos esta cancelación y checamos si tenemos IVA a favor de periodos anteriores, si hacemos la aplicación o no. Ya está aplicado aquí. Por ejemplo, aquí si logran ver, se los voy a subrayar. Tenemos la cuenta de IVA y también tenemos, lo enfrentamos contra nuestro evo trasladado, que está por acá, que son obviamente los abonos, 24 mil. Y bien, si tenemos en este caso un acreditable de 53 mil contra un trasladado de 24 mil, pues obviamente tenemos un saldo a favor que cancelamos en este mismo mes. Cancelamos pagando al trasladado, abonando al acreditable y nos ha dado un cargo de saldo a favor de IVA de 28 mil pesos. Este es como el primer filtro para ver si determine bien mis impuestos. Bien, esto lo comparamos con el anexo que me da el CONPAC. A ver si puedo, ok. Para que vea yo si realmente también lo que estoy teniendo contablemente es lo que voy a mandar en la DIOD en mi relación de proveedores para ver si el cálculo es exactamente el mismo. Aquí, por ejemplo, nos muestra el anexo de CONPAC. Los otros actividades grabados a tasa 16, que son 155. Me da mi total del IVA causado, que son 24 mil 827, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, en el IVA trasladado 24 mil 827. Aquí puede variar por centavos, pero bueno, en cantidades redondas debe ser exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, ya sé que sabe mi IVA. También tenemos aquí la parte de total del IVA acreditable. Este IVA acreditable, pues debe ser igual al que tengo también en mi balanza. Si vemos, es exactamente el mismo. Ya que corroboré estos dos reportes, puedo cancelar mi IVA, subrayo la acreditable. Y lo que voy a subrayar yo en la balanza o lo que hacemos nosotros en la práctica es subrayar lo que es sujeto para impuestos, para mi declaración. Entonces, yo aquí, subrayo IVA acreditable, IVA a favor. Otra cuenta que me sirve para el impuesto, pues es aquí, en este caso, el subsidio para el empleo. Son los cargos, que fueron 489 pesos. Otra cuenta, me voy a impuestos por pagar. Y en los impuestos por pagar veo que tengo. En este caso, existen las retenciones de salario, de ISR por salarios. Tomamos los abonos. El ISR retenido por horarios. Subrayo el abono. El ISR retenido por asimilados a salarios. En este caso no tengo pago. Pero igual lo subrayo. El IVA retenido por pagar. Igual tomamos los abonos. Y obviamente, pues, el IVA por pagar. Perdón. El IVA a favor que tenemos. Este IVA por pagar que tengo aquí en el cargo, pues, es el IVA. Es el cargo que hice cuando contabilicé el pago del mes de enero, por decir, si esta fuera la balanza de febrero. Por eso es importante que subrayemos lo que es pagar. Si son impuestos por pagar, hay que subrayar los abonos. Nos ha pasado que, por una u otra cosa, llegan a subrayar el cargo y tú en la declaración haciéndolas así en automático estás determinando tus impuestos y poniendo las cosas en el SAT y cargas el abono y resulta que eso no era algo. Eso fue lo que se pagó el mes pasado. Entonces, es importante que subrayemos, pues, más que nada para nosotros mismos tener como más certeza al momento de hacer nuestra declaración. Bien. Otra cosa que usamos para el cálculo de impuestos es el ingreso, obviamente. Subrayo el ingreso que tuvimos en el mes. Y eso es todo. Bien. Eso es lo que voy a usar para mi cálculo de impuestos. Ahora, ya que subrayé esto, me voy a abrir mi cálculo de impuestos.